Bueno, vamos a hacer un vídeo, vamos a decir que un vídeo de temporada, puesto que ahora estamos en la temporada de los alfonsiños o las catalufas, aquí se le llama alfonsiño y de aquí para afuera se llama catalufa. Entonces, yo normalmente suelo practicar tres modalidades para pescar el alfonsiño. Entonces, el primero sería con el señuelito, aquí tengo preparados los tres sistemas para no tener que estar alargando mucho el vídeo. De todos modos, si alguno tiene alguna duda, algún problema de cómo se prepara alguno de los tres sistemas, pues me lo pueden poner en los comentarios, aquí abajo, y ya yo haré un vídeo explicándoles paso a paso las dudas que tengan. Bueno, esto es las cabecitas que se venden sueltas y las colitas que se venden sueltas, hay de varios colores. Yo, por ejemplo, cogí esta, pero vamos, todas las he probado y todas funcionan. Bueno, tengo aquí montado uno, como verán, la cabecita, donde se amarra la colita esta el nylon, la colita que una vez que el alfonsiño muerde aquí atrás y coma la cola, ya después no funciona bien porque no se mueve, dejan de comer. Entonces, cuando vean que le falta la cola, cambien la silicona. Bueno, esto, yo suelo dar una brasa o dos brasas de nylon. El plomo siempre lo pongo aparte. Yo tengo un plomo con un giratorio en una punta y atrás una gaza. Entonces, engancho aquí el giratorio. Enganchamos el giratorio para que el plomo no esté dando el coñazo para abajo y para arriba y para arriba y me esté machacando aquí. Aparte, me influye en la navegación del señuelito no navegaría bien. Entonces, el plomo quedaría aquí arriba y engancharíamos, bueno, pues aquí tengo la caña mía de spinning, vamos a ver el giratorio, aquí. En la caña, tendría el giratorio, siempre dejo un giratorio en la punta, pues engancho la gaza del plomo y ya estaría montado. Aquí estaría lo que es el giratorio de la caña con el plomo y el soñuelito a su distancia. O nada. Como ven, es muy sencillo. Es una de las formas más eficaces para mí para pescar el alfonseño y además, pues no tienes que llevar carnadas, mancharte, huele mal el coche o la mochila o las manos, nada, porque esto prácticamente es todo silicona y una cabecita. Otra ventaja que tiene es que cuando vienes recurricando, porque esto es lanzar y venir despacito, recogiendo despacito. Yo normalmente le pongo plomo dependiendo del sitio donde voy. Si es más hondo y menos enrocador, le pongo más plomo para que baje más rápido al fondo, porque en el fondo están los alfonseños más grandes. Y cuando voy a pesqueros más bajitos, pues pongo un plomo más pequeño. Esto cuando vienes recogiendo despacito, tienes que venir recogiendo despacito, 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 sientes el ta-ta-ta-ta-ta-ta-tal, le das, lo traes y el comer ese es como la pesca de spinning, que el comer ese te da una alegría. Entonces, pues es una de las pescas que más me gusta practicar con el alfonseño. Vale, vamos ahora al siguiente, quitamos esto de aquí, vamos a quitar esto, plomito, y el señorito, vamos a ponerlo por aquí aparte, vamos a ponerlo aparte ya. Vale, otra modalidad es con la boya, los anzuelos por abajo, solo que yo pongo el plomo lo último. ¿Por qué pongo lo último el plomo? Porque cuando el plomo llega a tocar en el fondo, la boya se nos pone de lado, sabemos que ya estamos tocando en el fondo, tenemos mucho fondo, y no enrocamos los anzuelos. Si pusiéramos el plomo aquí, como normalmente se pesca para pescado blanco y demás, y los anzuelos en la parte baja, cuando toque el plomo ya los anzuelos están enrocados, ya perderíamos toda la pareja completo. En cambio así, pues ya digo, aquí por ejemplo, dejé dos gazas para poner los anzuelos, aquí irían los anzuelos, uno aquí, otro aquí, se pueden hacer tres, yo normalmente cuando voy a la carnada pongo tres anzuelos, que es lo máximo que está permitido, pues tres anzuelos para tener la opción de lanzar la caña, esta carne, pues yo normalmente nunca la tengo en la mano, sino cuando veo que se hunde la boya, porque igual te puedes pegar tres horas, dos horas y no comer nada, entonces pues pongo tres carnadas para tener tres alturas distintas en las que ir tanteando a ver si comen. Entonces, bueno, sería el plomo en la parte baja, creo que ahí se va bien, luego las gazas, dependiendo de los anzuelos que quieras, pues más gasas, menos gasas, y la boya. Entonces, pues ya digo, cuando esto llegue al fondo, la boya se nos pone de lado, y al estar de lado sabemos que tenemos mucho fondo, cuando está así, pues sabemos que está perfecta de fondo, ¿vale? Este sería otro sistema, y ahora el otro sería una boya preparada con una gasa y aquí arriba un nudo para que no se salga, a la inglesa, por ejemplo, como la preparaba la inglesa, pero en la parte baja iría el plomo, igual que hice antes con el del señuelito, un plomo aparte, para que no nos dé el coñazo el plomo. Aquí empataríamos la parada, que sería un anzuelito, una gasa, dos gasas, tres gasas, las que ustedes quieran, y engancharíamos la caña, por ejemplo, la caña que tienen que tener aquí, engancharíamos la parada. Quedaría, pues, la boya delante del todo, luego el plomo y luego los anzuelos, iría para la caña. ¿Qué tiene este sistema? Esto lanzaría, se quedaría la boya en la punta, cuanto más suelta es el nylon, más se ahondan los anzuelos, cuanto más tensa es el nylon, más la superficie estás pescando. Entonces, es la ventaja que tiene esto, que puede estar, si tú tensas el nylon, estás pescando más arriba, si aflojas el nylon, estás pescando más hondo. Ya le digo, la boya en la punta, el plomo y los anzuelos. Creo que también es bastante sencillo. Ya digo, si tienen alguna duda, alguna consulta que hacer, pues nos dejan aquí abajo a los comentarios y les haremos alguna aclaración, algún vídeo aclarando las dudas que tengan. Pues nada, como ya digo, es la época ahora de coger alfonseño de bocatalufas, pues aprovechen a coger y pasar las noches relajándose y pasando lo mejor que puedan. Ya saben, si les ha gustado el vídeo, un like, inscríbanse a nuestro canal si no quieren perderse algunos de nuestros vídeos y darle las gracias a los nuevos suscriptores, que han sido bastantes, la verdad. Vemos que el canal está gustando, por eso seguimos haciendo vídeos. Si vemos de que el canal, pues ya no funciona, pues dejamos hacer los vídeos, porque para nada hacemos los vídeos y no funciona el canal. Nada, lo dicho. Hasta luego, buena pesca a todos y a pasarlo bien.